Padre Nuestro Señor de los cielos Desde las alturas, oh Dios del silencio ¿No escuchas retumbar tu nombre? Blasfemo en el suelo En mi pueblo hay gente que dice Que tu voluntad es suya Y en tu nombre persiguen y matan Al hijo del hombre Tu reino no está entre nosotros Ay, verdad Ay, verdad En mi pueblo hay gente que apaga con rabia La llama entendida De un niño inodente Y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia La llama entendida De un niño inodente Y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia La llave entendida de un niño que me ve Señor, yo sé que eres justo Y el pan abundante tú has puesto En la mesa del mundo Mas yo he visto a pocos Con el pan de todos Caliente y apretado en sus manos Y besar con pungidos Tu frente De padre anciano Y echar a patadas Al hermano hambriento Y escupir al rostro De un niño semiento Y ponerte rojos Al pan que ha sobrado Y pudrirse el ganador La llave entendida De un niño inodente Y en mi pueblo y gente Que apagan con rabia La llama entendida De un niño inodente Y en mi pueblo y gente Que apagan con rabia La llama entendida Indimino gente y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia la llama entendida Indimino gente y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia la llama entendida Indimino gente y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia la llama entendida Indimino gente y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia la llama entendida Indimino gente y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia la llama entendida Indimino gente y en mi pueblo hay gente que apaga con rabia la llama entendida Mi niño no te puede sin perdonar Me apaga con rabia, la llama entendida Mi niño no te puede sin perdonar Me apaga con rabia, la llama entendida Mi niño no te puede sin perdonar